Pues precisamente eso, que a ti te gustan las palabras, te gustan los textos, te gusta leer, te gusta alimentarte precisamente de eso. Y es precisamente lo que le ocurre a Palín. Palín se va de Babilonia porque tiene que conocer a la gente que escribe. Porque en la confusión de las lenguas de la Torre de Babel, que le pilla a él cuando el día que cumple, 15 años, de repente se da cuenta que por encima del caos que se produce en Babilonia, a él lo que le gusta es oír a su padre, que su padre vino a casa aquel día hablando en vasco. Y él va averiguando, va averiguando, solo entiendo. Entonces claro, primero se interesa por su padre, pero luego se interesa por el vecino, y luego por el otro. Y quiere saber cómo funciona esta manera de hablar de esa gente que de repente se le ha cambiado el idioma. Y ahí es donde adquiere ese gusto por la musicalidad de las palabras, por la diferencia de los significados en las diferentes lenguas. Y algo estético, porque que se diga agua en idioma y que se diga de otra manera en otro idioma, pues tiene que ver también con una manera de expresar la necesidad de beber agua, ¿no? Por ejemplo, que es una de las cosas que se ven ahí. Y es decir, este hombre tiene que, en un momento dado, tiene que irse allí. Tiene que irse allí y buscar a esta gente que está relacionada con esa estilpe, cuando descubre que es inmortal y así pasará toda su vida. Y todavía se queda por ahí, imagino, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI y lo dejamos aquí a finales del siglo XX, ¿no? Con Borges y después de Borges, en Granada, a finales del siglo XXI. Y en Princeton, a principios del siglo XXI, ¿no? Por ahí, por ahí. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que hay una estilpe. Para mí, Babel, o sea, hay una estilpe de Babel, de la gente que le gusta la literatura y la gente que de repente se conoce y sin saber por qué, es como si se conocieran dentro de la vida. Hay un primer gusto de este personaje, de Talim, que es, como nos ha referido Ángel, un placer estético por la palabra. Es como el primer filólogo. Él se acerca a la literatura por el gusto de desentrañar lo que significan las palabras. Para él es una oportunidad, de decir, Babel, que no quería decirlo. Pero luego conoce a los escritores. Hay una cosa realmente deliciosa en el libro, que es que cada historia de cada uno de estos escritores es la historia de su batalla con la literatura, de su sociedad, de cómo perciben ellos la creación. En algunos casos se aceptúa más, en otros se ve más lo que les ocurre, por ejemplo. Me interesa mucho Virgilio. La idea de Virgilio, de lo que está escribiendo y su relación con el poder. En Virgilio hay mucho esta primera aproximación al poder. Claro. Sí, Virgilio está clarísimo. Y Virgilio es interesante por muchas cosas. Y, efectivamente, uno de los ejes sobre los que gira el capítulo de Virgilio es el poder y de los que gira también su obra. Claro, él era un enamorado de la obra de Octaviano y le parecía que, aunque fuera una personalidad fuerte, que se podía ser incluso un tirano, un dictador, pero bueno, esos tiranos, si lo hacen bien, eso es bueno para el pueblo. Él intenta justificar muchas cosas desde su punto de vista que le parece que tienen un sentido. Y él trata de apoyar a Octaviano no solo mediante su improviso con él, sino mediante su literatura y, sobre todo, con su literatura. Pero también sabe, porque también sabe que estar cercano a Octaviano y ofrecer un cauce para que se conozca su obra mediante la literatura es también bueno para él, beneficioso para él. Y, bueno, eso es una cuestión. Pero eso no quiere decir que su literatura fue una literatura comprometida, útil, sin tener en cuenta la estética, porque también está comentando Juan Palín que le gusta mucho la sonoridad, de las palabras, y que los versos tienen que ser, que los acentos de los versos tienen que ser perfectos. ¿Tú dirías que eso es más o menos lo que vincula a todos los escritores que has elegido para que Palín los conozca y otros nuestros? Sí, claro. Todos tienen, o sea, todos los escritores que hay aquí tienen un compromiso clarísimo con la literatura, o sea, con la palabra de ti.